Las autoridades del Ministerio de Educación Pública aspiran a iniciar el próximo curso lectivo instaladas en el edificio remodelado de la regional de Pérez Celedón. Así lo comentó el director regional, Omar Fonseca, la mañana de este miércoles. Esa gente, la constructora, está trabajando muy aceleradamente, los procesos de construcción van muy rápidos. Yo pienso que tal vez, y como lo dije, también esperaría que para febrero del 2015 ya pudiéramos albergar el nuevo edificio. Para empezar el curso lectivo con edificio nuevo. Esa es la idea, empezar ya el curso lectivo 2015 en el edificio remodelado. Es viejito, pero remodelado. Esto pese a que el contrato con el Centro Comercial Nayarit les permite a los 70 funcionarios del MEP seguir usando esas oficinas hasta agosto del 2015. El tiempo aproximado, el tiempo aproximado para la construcción de ese edificio, no, la construcción de la parte que se va a construir y de la remodelación es aproximadamente de seis meses. El contrato acá, en estas oficinas, se extendería aproximadamente hasta en agosto del 2015. No obstante, eso es una negociación que hizo el ministerio con el dueño del edificio para que en el momento que esté ya listo el edificio, la dirección regional, pues nos podamos reintegrar allá. Los trabajos que se ejecutan en el viejo edificio tienen un valor superior a los 624 millones de colones, debido a que desde su construcción hace 12 años son pocas las mejoras que se le han hecho. Hace cinco años comenzaron con las gestiones para mejorar la estructura y ahora solo están a la espera de que la empresa constructora finalice el proyecto para reinstalarse en sus oficinas de Barrio Las Américas.